Hey con amigos como están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a otro video de este canal se acaba de estrenar la película de Uncharted y es por eso que hoy les traigo mi top de esta gran saga de videojuegos así que comenzamos El Uncharted original fue una muy grata sorpresa y ya deslumbraba con sus primeros avances pero cuando uno tomó el mando con la mano resultó ser una delicia y rápidamente se convirtió en un gran título de la playstation 3 este título sentó las bases de lo que sería la saga los personajes, la jugabilidad, la experiencia de juego, todo está aquí pero serían las siguientes entregas en donde Naughty Dog acabaría dando el verdadero salto de calidad y magnitud Este título se concibió originalmente como un DLC para Uncharted 4 pero su desarrollo alcanzó una escala tan grande que acabó convirtiéndose en un juego completo junto a Chloe encontramos también a Nadine Ross, una de las antagonistas de El Desenlace del Ladrón aquí se buscó contar una historia bastante fresca Chloe y Nadine no tienen nada que envidiar a Nathan, tienen la misma chispa, acción y agilidad Naughty Dog despidió a la serie Uncharted de Playstation 3 con una tercera entrega que buscaba sorprender constantemente con acción, escenarios que cimentaron todavía más ese propósito y un Drake que pese a estar constantemente contra las cuerdas conseguía mantenernos pegados al mando y si bien el ritmo de la aventura obligó a reducir otro de los elementos clave de la saga como la trama y la narrativa es un título digno para estar en este lugar Naughty Dog dio un sonoro golpe sobre la mesa con el tesoro de Drake pero el verdadero impulsor de la saga en todos y cada uno de sus aspectos fue su secuela no solo se aportó el equilibrio perfecto entre acción y narrativa también se convirtió en uno de los mejores exclusivos de Playstation 3 y en un clásico de la consola Playstation esta entrega difuminó con maestría la experiencia jugable y cinematográfica ofreciendo una experiencia inolvidable de principio a fin cualquiera que haya completado la saga de Uncharted sabe que solo existen dos opciones posibles para liderar este top sin embargo la razón por la que pongo este título en el primer lugar no es por su aspecto de vanguardia, su narrativa entachable o esa manera de insuflar aventura a cada tramo de la experiencia realmente es por su modo de reunir lo mejor de cada entrega y también del legado de Naughty Dog elevarlo por encima de nuestras propias expectativas y finalmente darle al conjunto un broche a la altura esta entrega es un carrusel de emociones de principio a fin pero también una experiencia en la que consigue reforzar nuestro vínculo con Drake y a través de él con toda la saga antes de darle la despedida y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les gustara ya saben que este es mi top, si ustedes tienen un top diferente pueden dejarlo en la caja de comentarios y con gusto los estaré leyendo comenten cuál es su título favorito y también si ya vieron la película comenten qué les pareció si les gustó este video dejen su like, compartan, comenten y si no están suscritos suscríbanse, ya saben que eso me ayuda muchísimo y bueno sin más que decir, nos vemos hasta la próxima bye